Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales. Palabra suelta con usted aquí por la plataforma ColectiVoz. Estamos en la ciudad de Quito y el domingo temprano, 9 a 10 de la mañana, este programa se estrena. Domingo 23, 23 de febrero de 2020. Clima, por lo menos este día jueves, que es el día que estamos grabando el programa, tendencia agradable, menos caluroso, menos sol en Quito. Estamos un poco preocupados por este sol tan fuerte que nos ha venido castigando en Quito con altísima radiación. No es un chiste, no es una broma. Hay que cuidarse de este sol de Quito con la pequeña desventaja de que no es que está el mar ahí al ladito. Estoy un poco acalorado por mucho sol. No es el sol de la playa. Y digo la playa porque probablemente muchos se han desplazado hasta las playas aprovechando este largo feriado. Así que si usted está o en cualquier sitio que esté, le deseo un gran carnaval, que lo disfrute, que se recree. De ahí viene esa palabrita que nos enseñaban en la escuela, en el colegio. Volver a ser, recrearse, recuperarse. Así que este fin de semana largo vamos a tener una conversación especial con un personaje ya bastante conocido, harto conocido, y que hace poco sufrió una experiencia dura, difícil. Se podría decir son los avatares de la política, pero no necesariamente se tendría que decir así. Porque la política no es esa. La política no se tiene que construir necesariamente desde la venganza, desde el odio, desde la destrucción del enemigo. La política tiene adversarios, tiene distintas formas de entender al mundo. Y eso es legítimo. Y en la política deben de confrontarse lealmente, inteligentemente, esas distintas visiones. Pero desde la política no tiene por qué intentarse acanallar, acabar con el enemigo. En la política hay adversarios. Y si estamos hablando de la democracia, cualquier concepto de democracia, porque no hay uno solo, estas deberían de ser las reglas del juego. Reconocer al adversario, reconocerlo, incluso en sus derechos de pensar de manera distinta. Virgilio Hernández Enríquez es nuestro invitado y nos da mucho gusto tenerlo aquí en esta entrega de Palabra Suelta. Bienvenido, Virgilio. Javier, un gusto poder estar aquí y poder compartir en este programa, en feriado de carnaval. El agradecimiento es el nuestro por aceptar la invitación. Sé que a veces los invitados, las invitadas, tienen que rearmar las agendas, hacerse un espacio. Tú has retomado, por suerte, tus clases en la Universidad Católica. Y más allá de la remuneración que puedas obtener por esas clases, me imagino que la más importante es la moral, la espiritual. Poder ser nuevamente profesor en un centro académico. Sí, indudablemente la satisfacción de poder ser profesor, de compartir de forma permanente con los jóvenes, de estar sujeto a su permanente escrutinio, a sus críticas, a sus observaciones, a la profundización de cada uno de los temas, sin duda te permite mirar cada aspecto de la sociedad de una forma distinta. Y ahí es más allá, efectivamente, de lo que uno pueda tener como remuneración. Mucho más allá de eso es el gusto, el placer de poder desarrollar esas actividades. Es de las cosas que me motivan, de las cosas que me alegran y además a las que sí le dedico atención, concentración. Creo que además me gusta, no solo es que es una forma de poder tener una remuneración, sino adicionalmente me gusta, me anima cuando tengo que dar clases, voy realmente contento, me preparo para cada una de las clases, porque sin duda es un encuentro importante, de tal manera que es algo de lo más agradable que realizo. Son jóvenes, ¿no? Hombres y mujeres que te interpelan, que te ponen a prueba a cada instante. Pero también pienso, porque a veces también hay deformaciones, ya llegué a la universidad, ya voy a tener un título académico, ya voy a salir corriendo al mercado laboral, ya voy a ganar dinero, ya voy a construirme mi casa, ya voy a comprarme mi auto, ya me voy a casar. Y no necesariamente es así, quizá una visión como más idealista de por qué me educo, está quizá, digo yo, estoy especulando, no tengo tu experiencia, en los últimos años del colegio, cuando está sabido del conocimiento. En la universidad puede pasar que está sabido del título académico, para salir corriendo al mercado laboral. Sí, aunque la experiencia, por lo menos en la Facultad de Ciencias Humanas, es un poco distinta. Los chicos que estudian en la Facultad de Sociología, o que en cualquiera de las menciones, sea desarrollo, políticas internacionales, en general estudiar Sociología es un desafío. Como ayer, justo el día de ayer me decía uno de los chicos, somos candidatos al desempleo. Nosotros sabemos que salimos, salimos con un título, pero somos candidatos al desempleo. Y efectivamente, cuando, por ejemplo, en el Estado se deja de poner atención y se desprecia los procesos de planificación, estos jóvenes que se han preparado y que tienen ahora aspiración de poder hacer un masterado, un doctorado, sí tienen incertidumbre de qué pasa con estas materias de ciencias sociales que precisamente tienen una formación para eso, para pensar la sociedad, para pensar también estrategias sociales, para ver lo que pasa ahora, pero también cómo cambiar los entornos de ahora y transformarlos. Entonces, claro, no siempre la expectativa es ya salir, encontrar trabajo. Más bien, creo que son personas con otras motivaciones, y esas otras motivaciones hacen que tengan claridad que es muy complicado abrirse campo en la Sociología, en aquellos que estudian Política, incluso los de Relaciones Internacionales. Entonces, por eso uno de los chicos me decía, somos, ya estamos cerca, porque ahora precisamente estoy trabajando con el último nivel, y me decían, ya estamos cerca de salir, somos candidatos al desempleo. No con título, pero formalmente ya buscando en esta posibilidad. Y, claro, si tú tienes un Estado que deja de pensar que es importante la planificación, si tienes un Estado que considera que es un desperdicio de recursos el poder desarrollar una mirada estratégica, obviamente se reducen las oportunidades de que estos jóvenes que se prepararon precisamente para entender, para pensar, para proyectar la sociedad puedan tener alguna posibilidad. Estás en la Universidad Católica, la Pontificia, sigue llamándose Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y ella, esa universidad tiene otras lógicas, digo, económicas, porque no depende totalmente del presupuesto general del Estado, pero las universidades públicas están pasando por situaciones muy complejas y difíciles. Yo conozco casos de universidades públicas que se han visto afectadas en reducciones que van más allá del 50% del presupuesto en 2020, y uno ahí se pregunta, ¿qué está pensando este gobierno en el tema educativo cuando reduce así el presupuesto educativo? Claro, sin entender que con eso está afectando las posibilidades de desarrollo del propio Ecuador. Este es el drama de lo que se vive, ¿no? Y además, ahí está la razón de fondo de los problemas también que enfrentan miles de jóvenes. Si se reduce el presupuesto a las universidades y ya la capacidad física de las universidades no permite ampliar la cobertura, también la reducción del presupuesto impide que se piense en otras modalidades que estaban previstas, que estaban diseñadas. La calidad se va a ver afectada. La calidad se va a ver afectada, pero también la posibilidad de que se abran otras posibilidades de la modalidad semipresencial, la modalidad a distancia, que se puede, hay experiencias indudablemente de que se puede hacer educación de calidad también con otro tipo de modalidades, pero para eso se requiere presupuesto. Sin embargo, si aquí hay una reducción del presupuesto de las universidades, no es atentar al futuro. Y yo creo que este es el problema central del gobierno. Si uno trata de pensar cuál es el mayor problema que ha generado el gobierno actual, yo diría que es eso, haber roto con la posibilidad de futuro. Cuando se afecta al presupuesto de las universidades, ¿qué es lo que se está poniendo en duda? ¿Qué es lo que se está dejando de mirar? De que es un país con futuro. Solo un país que piensa en el futuro, que piensa a mediano y largo plazo, invierte en las universidades. Le da fuerza a no solo los presupuestos para que puedan mantenerse y vivir las universidades, sino adicionalmente para que puedan dedicarse a la investigación, para que puedan profundizar también todos estos procesos, uno de aprendizaje, pero por otro lado, de cómo buscar respuestas cada vez más adecuadas a la sociedad en la que nos desenvolvemos. Entonces, yo creo que es esto. Y esto uno puede generalizar. Cuando se deja de hacer carreteras, o cuando se deja de pensar en carreteras, no solo se dan cuenta que, no solo se afecta a la gente que quiere comunicarse de manera más rápida, sino también que se dejan de alguna forma de abrir las vías del desarrollo, porque eso es lo que uno piensa cuando transita por buenas vías. Este país tiene posibilidades, unas vías que te comunican a la gente. Además, ahí hay un concepto también clasista, porque el porcentaje menor es el que puede desplazarse por avión, por ejemplo. Si te quieres, estamos en Quito, te quieres ir a Guayaquil, bueno, tomas un avión, pero eso es un privilegio de un porcentaje pequeño en la sociedad ecuatoriana. La mayoría tiene que desplazarse por carreteras. Y cuando las carreteras las vuelves a descuidar, se están deteriorando, estás diciéndole a las mayorías, bueno, ese es lamentablemente su destino, ¿no? No hay otra. Así que... Y fíjate cómo era también el país antes de estos 10 años. También uno podía ubicar en qué carácter estaba la provincia de acuerdo a las vías que tenía. Entonces, tú podías darte cuenta que había provincias de primera, no sé, de segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, porque tú tenías provincias separadas de Quito, digamos, 200 kilómetros, 240 kilómetros, pero que para llegar necesitabas 12 horas. Era el caso de las provincias orientales. Claro. Que en distancia no estaban significativamente lejos, pero las carreteras eran en tan mal estado, que además de constituir un peligro permanente, adicionalmente implicaba 12, 10 horas, dependiendo incluso de la temporada, ¿no? Sí, llovía mucho, no había los derrumbes, todo eso. Exacto. Entonces, todo esto, ¿no? Y paradójicamente estas provincias eran las provincias de las que el Ecuador se nutría de recursos. O si no que se lo preguntemos, por ejemplo, a un lojano, incluso a un cuencano, que explica, ese aislamiento explica también ciertas formas de ver el mundo, que desde esas regiones australes, decíamos, se mira el mundo, que era el aislamiento total, porque no había comunicación, las carreteras no servían. Todo eso como que está de vuelta, Virgil. Y claro, si tú ves, no sé, por eso hasta el siglo XIX, 1865, ahí se discutía Loja, discutía su pertenencia, discutía esta propuesta de un Estado federal, una cosa porque precisamente se sentía absolutamente desconectada de lo que podrían ser en este momento los circuitos en torno a los cuales funcionaba la República, Quito, Guayaquil, incluso de la misma cuenca. Por eso, a pesar de estar en la zona austral, no es que hay una, históricamente se ha construido una relación diáfana, por eso, porque era como un cuestionamiento a los centros de poder y a cómo se reconfiguraba el país. Y el reconocimiento, esa identidad, porque eso también estuvo en cuestión en la revolución liberal de Alfaro, porque estoy pensando en el ferrocarril. Alfaro no solo quería una vía para transportar cosas, sí, claro, el naciente capitalismo probablemente lo necesitaba, los mercados, pero también era una cuestión de la visión de la nación, ¿no? ¿Qué somos los ecuatorianos? ¿Cómo nos integramos? Porque no solo era el ferrocarril Quito-Guayaquil, Alfaro en su visión tenía rodear de ferrocarriles a todos, una red de ferrocarriles, y eso nos hubiese ahorrado un montón de problemas, empezando por los cercenamientos territoriales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, porque tú eres abogado, había enormes espacios del territorio ecuatoriano que eran casi como resnulidos, no se ejercía la nacionalidad ecuatoriana, no había ecuatorianos. Sí, había un abandono del Estado en inmensas regiones del país, y yo diría, esto también es como parte de pensar el Ecuador, de poder mirar el Ecuador. Alguna vez, precisamente en una de las clases, alguien reflexionaba de que, ¿por qué somos Ecuador? ¿Por qué nos llamamos Ecuador? Porque, de alguna manera, las élites que confluyen en la formación de la República no encuentran una identidad común en la que reflejarse, y como al mismo tiempo desprecian el componente nacional, cultural, desprecian todo el origen de nuestro país, los pueblos originarios, entonces no tienen en qué encontrarse. Entonces, encuentran en esta ficción, que es la línea ecuatorial, un elemento de identidad, y en torno a eso se construye la República, por eso es que las primeras décadas de la República, parte de la crisis va a ser efectivamente su integración, y eso después no va a volver a ser pensado de alguna manera con García Moreno, y después con Alfaro, que efectivamente no solo buscaba unir a Quito, Guayaquil, sino tenía una concepción de integrar al país, de pensar el país, y eso va a esperar literalmente un siglo, hasta cuando la Revolución Ciudadana asume el reto de comunicar, y de buscar poner una prioridad en la posibilidad de comunicar e integrar el país. Esto es lo que está en juego también ahora, porque tendemos a olvidarnos, después la derecha quiso darle otras lecturas, por ejemplo, a las grandes inversiones en hidroelectricidad, como que si nos habíamos olvidado de lo que eran los famosos apagones, el tener que convivir con apagones programados de ocho horas diarias, en donde no podías planificar nada, incluso le perjudicaba al propio capital, a los empresarios, que tenían que hacer otras inversiones para garantizar energía para sus plantas, pero perjudicando al resto porque contaminaban más, en fin, toda una lógica muy perversa, se hacen las inversiones, y luego hay una derecha que dice que se hicieron para poder robar, y además lo curioso de esto es que estas obras estaban planificadas, desde Rodríguez Lara, desde Rodríguez Lara, desde los 70, estas obras estaban planificadas, es decir, en este gobierno de Rodríguez Lara, el gobierno nacionalista revolucionario, así es como sea, en el principio de la década de los 70 del siglo pasado, Exacto, entonces se empieza a mirar la necesidad de lo que ellos construían, y ahí viene esta idea de los sectores estratégicos, porque ellos consideraban factores estratégicos, factores estratégicos que aseguren la supervivencia del Estado. Rodríguez Lara trabaja con la JunAPLA, la Junta Nacional de Planificación. Efectivamente, y en esta idea de vamos a asegurar factores estratégicos, y mira cómo conciben en ese momento, factores estratégicos que tienen que estar en manos del Estado, porque eso nos permite la pervivencia misma, como Estado, y ahí es cuando se piensa en todo lo que es el Plan Nacional de Electrificación. Y hacen paute, logran hacer paute, pero después... Pero no es suficiente. Y no es suficiente, pero piensan en la necesidad de un país que si tenía recursos hídricos, aprovechar esos recursos hídricos y construir centrales hidroeléctricas. Sin embargo, eso no se hace. ¿Y por qué no se hace? No se hace porque había grupos de poder que de alguna manera, en cambio, medraban de la necesidad que generaba la propia empresa, los ciudadanos. Grupos de poder que los podríamos denominar los grupos de poder de las barcazas. De las barcazas, exactamente. Esa podría ser un buen nombre, porque eran las barcazas, eran las centrales termoeléctricas, todo esto, que le vendían además electricidad al país... Carísima. Carísima. Fíjate además cómo era la perversión. Esto parecería que no nos acordamos. Fíjate que hicieron esta reforma a la ley, por lo cual el valor del kilovatio no era un promedio de lo que te costaba producir en momentos en que cuesta más bajo o más alto. Eran los picos. Se ponía el valor del kilovatio en función del pico más alto, cuánto costaba producir energía en el pico más alto del país. Y eso se tenía como el valor referencial y con eso se pagaba. Es decir, era un negocio muy rentable, un negocio muy rentable. Y claro, como era un negocio muy rentable, se prefería sacrificar el destino del país, se prefería sacrificar incluso su capacidad productiva, se prefería sacrificar a millones de ecuatorianos antes que las ganancias de ciertos grupos de poder. Todo esto se corrige con las inversiones importantes que se hacen en hidroelectricidad. Ocho centrales hidroeléctricas y el Ecuador tiende a cambiar y genera esperanza. Hace poquito también citaba el caso de este filósofo del siglo XVII de origen neerlandés, pero ancestralmente español y portugués, Baruch Espinosa, que habla del miedo y de la esperanza como dos sentimientos, emociones claves de todo ser humano. Si tú te quedas sin la esperanza, solo el miedo, no podemos permitir que se nos arrebate la esperanza. Sí, y de alguna manera tú ves que unas características de nuestras sociedades son sociedades en las que abunda el miedo. Y digo, cuando incluso desaparece ese factor del miedo se construyen nuevos fantasmas y con esos nuevos fantasmas también se busca agobiar políticamente a los pueblos. Entonces, creo que este es un elemento importante de ver el sentido de esperanza. El sentido de esperanza. Y yo te digo, creo que si algo ha generado este gobierno es que ha vuelto a ver en el Ecuador esa profunda desesperanza. Desesperanza en las instituciones. Fíjate la evaluación que vuelven a tener las instituciones. Desesperanza en la democracia. Es increíble lo que ha pasado. Si tú miras un estudio que además es riguroso porque sale año a año como es el latimbarómetro que además lo hacen con la misma metodología en todos los países del continente uno va a poder mirar cómo esta democracia que era muy poco valorada en 2006 2007 muy poco valorada porque la gente quería cambios independientemente si esos cambios eran por la vía democrática o no. Cómo en 7 años en el 2014 la gente cree que los cambios tienen que hacerse en la democracia. 70% de los ecuatorianos y esto para nosotros indudablemente era un porcentaje muy alto no así en el cono sur en el cono sur siempre después de las traumáticas y brutales dictaduras militares siempre la democracia está mucho más valorada la gente pudo ver y vivir lo que significaba la fuerza de dictaduras sanguinarias por eso ahí siempre los valores que le da el latimbarómetro la democracia siempre ha estado muy alto pero en otros países no en los países andinos más bien la democracia tenía poco valor y es con estas transformaciones porque algo similar pasa en Bolivia que logran que hasta un 70% de los ecuatorianos crea que la mejor forma de lograr cambios radicales que además significan mejora en la condición de vida en la dignidad humana se hace en democracia fíjate que empieza a pasar nuevamente ahora ¿qué dice el latimbarómetro ahora? ahora nuevamente esos valores empiezan a ponerse en torno al 30% es decir nuevamente la gente del 70 al 30 una caída de 40 puntos exactamente entonces la gente otra vez vuelve a dejar de lado el tema democrático y privilegiar el que existan cambios bueno pero tú eres un profesor estás en la política hice una pequeñita introducción sobre esa visión legítima de la política porque la política no trabaja con enemigos sino con adversarios pero digo estás en la política eres profesor y puedes acceder al latimbarómetro latimbarómetro pero el resto no se accede a eso porque también hay el otro problema el problema de la comunicación de los medios de información que estamos en ese momento del blindaje hay otros momentos donde se bloquea a este no se lo entrevista a este no se le dan coberturas pero ahora estamos en el momento del blindaje aquí no diremos nada malo de lo que está pasando ahora entonces ¿cómo se entera la gente de lo que tú ahora nos estás contando? porque creo yo que a pesar de que yo diría ya no solo blindaje yo creo que ya lo que vivimos en el Ecuador es de alguna manera una complicidad es una complicidad hay una hay un contubernio hay una complicidad entre el poder político y los medios de comunicación pero ya es escandaliza creo que ese es el adjetivo escandaliza escandaliza esa complicidad que existe ¿no? mira cosas que que han sido resaltadas por otros medios de comunicación como las desafortunadas declaraciones del presidente respecto del tema del acoso aquí sin embargo es cualquier cosa un anécdito una anécdota más una anécdota más no se repara en la barbaridad que significa eso además en boca del presidente de la república pero si tú miras lo que ahora ventajosamente circula otros noticieros de otros países escandalizados y preguntándose ¿cómo puede ser presidente de la república? y ¿cómo no puede pasar nada? dice una cosa así y no pasa nada estamos acostumbrados que frente a este permanente deterioro de la palabra presidencial finalmente no pase nada es una más digamos se ha ido normalizando normalizando que el presidente de la república puede decir cualquier cosa le está permitido decir cualquier cosa aunque esa cualquier cosa implique violaciones a la norma constitucional violaciones al debido proceso implique serias afectaciones a la dignidad humana pero aquí se ha normalizado y los medios callan los medios son cómplices de esto no hay un un centímetro de criticidad que permita decir miren aquí hay otras cosas que se afectan y esta constante desconfianza deterioro de la palabra presidencial también acaba y va va deteriorando las instituciones porque nuevamente los ecuatorianos vuelven a no creer en las instituciones vuelven a no creer en el estado entonces tú empiezas a incubar salidas que después uno no sabe por dónde pueden presentarse porque ya desconfías en la política desconfías en los políticos desconfías en las instituciones desconfías en las salidas institucionales pero al mismo tiempo buscas una alternativa entonces puede pasar cualquier cosa en nuestras sociedades y si a esto además añades el tema de el odio como una política de estado puedes ir provocando puedes ir provocando la simiente de lo que es una confrontación entre ecuatorianos tú al principio de este gobierno también estuviste colaborando porque se te llamó a colaborar pero muy pronto dejaste este gobierno advirtiendo que las cosas estaban deteriorando que se había llegado a reduccionismo ya político se estaba atacando mucho hay que decirlo con toda claridad a Rafael Correa y abandonas este este proyecto de gobierno no sé iba a decir de poder pero yo a uno a veces se pregunta en dónde realmente está el poder en estas circunstancias te imaginabas al principio que podía llegarse a este nivel de inconsistencia el discurso actual no no realmente créeme que cuando nos vamos en el 25 de agosto del 2017 aún teníamos dudas me acuerdo en la antesala en la que esperamos por largas horas para hablar con el presidente de la república Ricardo Patiño Paola Pavón y yo esperamos varias horas porque había una reunión de gabinete convocada en la ciudad de Guayaquil a las 5 de la tarde el presidente tuvo alguna actividad familiar y bueno lo que iba a hacer a las 5 recién iba a empezar a las 8 pero además nosotros pensábamos solo en regarle nuestra carta de renuncia pero él quiso hablar y además hablamos por cerca de 2 2 horas y media y créeme que había todavía eso fue en Guayaquil eso fue en Guayaquil y Paola me preguntaba ¿crees que estamos haciendo bien? ¿no será que nos estamos precipitando? quizá todavía habrá alguna posibilidad de que podamos cambiar desde adentro y al mismo tiempo contrastando con los hechos se contestaba y decía no creo que no hay ninguna posibilidad y bueno todos teníamos la certeza ya en ese momento de que no había ninguna posibilidad me parece que hay cosas que son interesantes que pasan entre mayo y octubre del 2017 yo creo que estas medidas mayo es ascensión al poder y octubre ya hay un deterioro muy grande yo digo ¿por qué pongo octubre? porque octubre es el mes en el que ya se encarcela a Jorge Glass y ya ese es un punto de ruptura que no tiene vuelta atrás por eso señalo pero hay algunos hechos entre mayo y octubre que te hacen ver que el programa que se intenta implementar o avanzar en octubre del 2019 realmente realmente estaba ya de alguna manera decidido o la suerte estaba echada entre mayo y octubre del 2017 hay algunos elementos interesantes Javier mira ¿qué primer elemento? un primer elemento es el manejo de la deuda y no es las cifras porque digamos y ahora ya el país lo conoce de tal manera que no es decir nada nuevo el presidente no conoce las cifras no conocía hace tres años y no conoce ahora por eso habla de las cifras de manera un poco alegre entonces acuérdate tú que en los primeros meses dice que el país tiene el 57% del endeudamiento del PIB después habla de 60 mil millones después llega a hablar de 70 mil millones estas declaraciones del presidente se contradicen con lo que después dicen sus ministros porque cuando sus ministros en el mismo año 2017 van a presentar la proforma presupuestaria tienen que aceptar que la deuda externa la deuda externa es el 28% del PIB y la deuda externa y si uno suma la deuda externa a la deuda interna este es el 40% del PIB es decir contradecían los datos oficiales a lo que decía el presidente entonces no son importantes las cifras es importante el discurso porque ¿cuál es el discurso? el discurso es el que durante todos los últimos años habían venido ensayando precisamente los grupos de poder el sobreendeudamiento la crisis que estábamos endeudados vendidos a los chinos y que había un país que estaba sobreendeudado desbordado cuando las cifras realmente eran distintas y ahora esas cifras son corroboradas por el propio Fondo Monetario Internacional entonces ya te das cuenta no en el manejo de los datos porque eso no conoce el presidente sino más bien que el manejo del discurso empieza a mutarse después paralelamente a esto viene en general el manejo sobre toda la economía a partir de discutir esta frase de la mesa servida entonces no la mesa no está servida bueno y aquí nuevamente no son importantes en sí las cifras sino es nuevamente el discurso es nuevamente el discurso porque ¿cuánto uno puede valorar que la mesa está servida? depende de las circunstancias y esto es una cosa en la familia y en el país si tú has estado en el desempleo tres, cuatro meses has estado pasando limitaciones consigues trabajo y el primer mes que cobras llevas algo más a tu mesa tu mesa está servida y el Ecuador ¿de qué venía? el Ecuador venía de enfrentar la peor crisis que hemos vivido no solo como país sino como región la CEPAL dice que lo que se vivió entre finales del 2014 y el 2017 es equivalente a lo que vivió el mundo en la gran depresión de los años 30 en el siglo XX eso dice la CEPAL entonces ¿qué tenemos nosotros? que bajan los precios del petróleo y de todos los commodities el precio del petróleo llega a valer 17 dólares no alcanza ni para recuperar los costos de producción entonces tienes eso pero paralelamente tienes devaluación en Colombia y en Perú paralelamente revalorización del dólar es decir y para colmo terremoto cuando luego que se toman medidas adecuadas empiezas un proceso de recuperación indudablemente con esas condiciones la economía empezaba a dar signos distintos empezábamos a recuperarnos entonces te digo más allá de la discusión de las cifras otra vez nuevamente es importante el discurso poner atención a los discursos y cuál es el discurso que empieza a repetir que otra vez que es una cosa que les encanta en general a los neoliberales es el tema del Estado que hay un Estado obeso nuevamente vuelve a cubrirse el discurso presidencial de los contenidos que habían tenido más bien la candidatura que fue la derrotada y al mismo tiempo los sectores políticos de la derecha nuevamente se habla de que hay un Estado obeso de que hay un Estado que creció desproporcionadamente que hay que reducir la inversión estatal ya se empieza a hablar de que hay que reducir la inversión estatal se empieza a hablar de la privatización y estamos viendo las consecuencias ya de esto no ha habido de esperarse muchísimos años exacto el deterioro en la calidad de la educación el deterioro en la asistencia en salud claves importantes para proteger a la gente algunos pensadores solo quisiera complementarte esta idea de cómo esto que revienta en octubre del 2019 realmente realmente diría esta política del gobierno estaba echada ya en los primeros meses citado el caso de la deuda citado el manejo económico pero también tú después puedes mirar qué es lo que pasa en el discurso del diálogo el diálogo era necesario ¿por qué? porque es un gobierno que gana con el 51% es un país polarizado es necesario ampliar la base de sustentación del gobierno pero ¿qué pasa? no se amplía la base de sustentación del gobierno sino más bien se muta se cambia la base del gobierno y ahí hay dos hechos que son importantes se entrega a la derecha exacto y ahí hay dos hechos importantísimos uno el 12 de julio del 2017 que hay la reunión con los dueños de los medios de comunicación y la reunión del 29 de agosto del 2017 que es la reunión con la banca con la asociación de bancos privados cuando dice que está odiando a los que votaron por él exacto que les agradece por no haber votado y que cada vez a quienes tiene más odios a los que votaron por él en ese momento de alguna forma ya se está echando la suerte del gobierno ahí está en ese momento creo yo que la suerte del gobierno queda echada porque lo que está haciendo es modificando la base en la que se sostenía el gobierno y adoptando y no crees que esa suerte ya se venía construyendo incluso desde antes de mayo cuando se asciende al poder que ya hubo contactos para empezar a torcer la línea política de lo que se suponía era el proyecto por supuesto con sus matices con sus especificidades pero supuestamente era un proyecto de continuación de la revolución ciudadana sí con seguridad y ahora uno puede ver que no solo antes de asumir el poder uno puede ver que estos contactos por ejemplo nada claros y respecto de INA Papers que no se ha aclarado esos son del 2011 es decir ya estos vínculos y de pensar el manejo del Estado también con intereses personales o corporativos ya estaban antes antes claro pero se manifiestan ahí y yo creo que estas reuniones son claves porque con estos grupos se pacta con los grupos financieros los bancarios con estos grupos se pacta menos regulación código monetario reformas al código monetario financiero y con los dueños de los medios de comunicación se pacta echar abajo la ley de comunicación porque lo que quedó ahora es con los significativos y tener un solo discurso un solo discurso homogéneo hegemónico y al mismo tiempo a cambio de eso acabar con la ley de comunicación dirán que no la ley de comunicación existe que la ley bueno que la ley de comunicación es un tiburón sin dientes y no hubo no hubo una buena dosis de ingenuidad de parte te lo planteo claramente tuya y otros compañeros y compañeras porque no se visualizó que esto estaba ocurriendo que esto estaba pasando que hacia allá íbamos digo te lo planteo con la mayor honestidad que puedo yo creo que había mucha sorpresa todos los días uno no dejaba de ver sorpresas y además también me parece que había como el interés de un desmantelamiento muy rápido y este es un tema que merece toda una reflexión de cómo un proyecto vigoroso puede ser desarmado en muy poco tiempo esta es otra de las cosas que tendríamos que interrogarnos pero por ahora lo que había mucha sorpresa mucha sorpresa yo digo desconcierto también y quizá ahí sí la falta de 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 una articulación de quienes podíamos tener una corriente de izquierda progresista al interior del gobierno porque creo yo también que de por medio había muchas contradicciones y entonces estas contradicciones hacía que se piense que si se van unos eso da más espacio para los que se quedaban parece muy manido volverse a hacer esa pregunta hacerse esa pregunta pero la gente se la sigue haciendo no había más no había cómo escoger otra cosa o sea o entre Jorge Glass o Lenín Moreno y bueno llegamos a Lenín Moreno y la gente se sigue preguntando y dice que no había otra cosa no tenían otra cosa para para escoger para evitar caer en esto que hoy ya ha quedado clarísimo que ha sido una caída en picada creo que había otras opciones pero también se buscaba reducir siempre la incertidumbre todo proceso electoral es un proceso que te genera incertidumbre y si los datos las encuestas te decían que una persona que había sido seis años vicepresidente y que cuatro años se había mantenido vinculado al gobierno en funciones de representación que había tenido las exitosas campañas con las discapacidades exactamente y que además en ese momento podría ayudar también a bajar un poco tensiones entonces uno decía ¿para qué arriesgamos? cuando hay una persona que ha estado con el proceso ha estado con el proyecto y que puede efectivamente también llevar adelante y continuar en este momento con unas ciertas características este proceso entonces sí creo yo que hay una serie de factores ingenuidad no haber visto en profundidad lo que efectivamente estaba pasando y llegamos a lo que llegamos yo he preguntado a gente también cercana al proyecto por ejemplo en tantas reuniones de gabinetes en tantas otras reuniones de de buros políticos no se podía percibir por dónde iba el discurso del personaje la respuesta es que casi no participaba en esas cosas sí bueno yo realmente participaba muy pocas veces muy pocas veces solo cuando las reuniones de gabinete se hacían en algún lugar que no sea Carondelet de la provincia de Pichincha estábamos invitados además los asambristas de Pichincha porque yo estuve en los años de la revolución ciudadana más bien vinculada en la tarea en el legislativo entonces no podía estar de forma permanente sí ahora mismo que tú lo dices si yo pienso en alguno de estos gabinetes que se hacían en la propia provincia vi la participación del que en ese momento era vicepresidente Lenín Moreno no se me viene a la cabeza efectivamente una poca participación y cuando participaba generalmente era más bien en silencio buscando poner alguna nota intentando ser gracioso cosas así pero claro no podía uno no tener idea de todo lo que estaba atrás y también de todos los intereses que podrían estar en su entorno yo dije en esa introducción esta cuestión de ese pequeño ensayito de que la política no es eso la política no tiene por lo menos estos conceptos de democracia porque si opto por otros caminos para hacer la política son más dramáticos pero Ecuador no se ha planteado bajo ninguna perspectiva eso es bajo las reglas de la democracia incluso con las trampas que a veces cierto concepto de democracia nos puede nos puede detender pero yo decía ahí no hay enemigos ahí hay adversarios que tienen legítimo derecho a tener las visiones que tienen y que en democracia las vamos a tener que resolver tú has sido víctima de esa visión odiadora de la política ¿no? no eras un adversario político al final cuando dejas el proyecto sino que te conviertes en un enemigo político y hay que hacerte pagar eso y eres tratado de una manera yo lo voy a decir así canalla ¿cómo lo ves tú ahora? sí indudablemente y esto ha sido teorizado ¿no? Shantal Mouf teoriza sobre esto lo que ella llama el agonismo es decir esta concepción de que la política no puede ser y ahora lo que tú acabas de decir tiene una onda importancia la política no puede ser pensado como un campo de guerra y también yo lo digo para nuestros propios compañeros porque hacen unos compañeros precisamente cuando se ensaya un discurso unitario que yo creo que necesitamos la máxima unidad lo cual no significa no debatir lo cual no significa no discutir pero dicen hay que pensar que el enemigo no está en nuestras filas yo digo en democracia no puede haber enemigos no puede haber enemigos porque si concibes la democracia como un terreno en el que hay enemigos tienes necesariamente que buscar aniquilar tus enemigos aniquilar tus enemigos no puedes mantener ahí el campo si los enemigos viven y así es como se concibe yo conozco de personas que me dicen que efectivamente hay personeros los máximos personeros que tienen responsabilidades políticas muy altas que dicen no hay como dejarles vivos no hay que dejarles vivos no hay que permitir que levanten la cabeza los correístas por esto porque piensan que la política es un campo de guerra y si es un campo de guerra tú tienes que destruir aniquilar desaparecer a tu enemigo yo esperé verte y tenías otras actividades ya vamos a hablar de eso también que decías de la el tripaminsky la ferretería y me está faltando el tercero la horchata la horchata ya vamos a hablar de eso porque es una metáfora que se te ocurre para hablar de tres compañeros que aún no recuperan su libertad pero el martes más reciente se hizo la presentación de un libro sobre el tema de Loffer que tiene un prólogo sabio porque Zaffaroni es un tipo brillante y ahí nos vamos enterando de cuáles son las condiciones para ir construyendo el Loffer esto no es una cosa nueva esto se inventan en Estados Unidos el pentágono está involucrado en eso precisamente porque se trabaja con ese concepto del enemigo político así es y lo inventan desde este país que también nos habla de la democracia de la defensa de la democracia y en la democracia hay pilares y ellos también dicen que uno de los pilares son los medios de información la libertad de expresión pero esto se ha venido construyendo Virgilio desde ese centro de poder desde escuelas que más están vinculados a las fuerzas armadas de ese país a los servicios de inteligencia de ese país y todos nosotros estamos sufriendo las consecuencias de todo este trabajo que se ha venido haciendo desde la década de los 90 del siglo pasado y hoy tenemos que encarar esto tenemos que debatirlo tenemos que discutirlo con la gente y además te digo ahora se ha experimentado contra los líderes de los gobiernos progresistas es muy claro es una estrategia regional eso ya no cabe duda incluso si no pude estar realmente en este tema porque al mismo tiempo se realizaba una audiencia en la que se discutía la libertad de Joffrey Poma del concejal Víctor ¿Quién es la horchata? hay lo que pasa que de las 5 personas a ver pero terminemos el tema porque de lo contrario nos entretenemos en este a ver ¿qué es lo que pasa? que ahora es una estrategia es una estrategia muy clara es una estrategia dirigida a los líderes de los gobiernos progresistas que han tenido América Latina yo sostengo que en el Ecuador los procesos de Lofer han sido más profundos que lo que vivimos en Brasil y Argentina más profundos mucho más profundos ni en Brasil ni en Argentina y si me temo que puedan ser el antecedente de lo que vaya a pasar en Bolivia creo que aquí en Ecuador se hizo una primera versión de un Lofer más fuerte ahora creo que podemos tener un segundo momento de un Lofer recargado que puede aplicarse en Bolivia y luego puede nuevamente incluso volver a ser pensado aquí en el Ecuador en las actuales condiciones de lo que nos dice podría ser el escenario electoral en el año 2021 pero ¿qué es lo que quiero decirte? solo en el caso ecuatoriano dijiste la idea que estabas era en el caso ecuatoriano en Lofer ha sido más fuerte que lo que en Brasil y en Argentina a pesar de que en Brasil estuvo Lula preso a pesar de que claro pero aquí tienes no solo al ex vicepresidente a quien fue electo vicepresidente para este periodo preso sin que exista sentencia ejecutoriada fíjate lo que es más de dos años más de dos años dos años y medio sin que exista sentencia ejecutoriada la propia CID en una de las reflexiones que hace me parece que es el punto 35 para otorgar medidas cautelares a favor de Paola Pavón desarrolla un concepto bien importante que tarde o temprano tendrá que discutirse en cortes internacionales que es el de la legitimidad democrática y dice que no puede utilizarse los procesos judiciales para privar de la libertad a personas que fueron electas por el voto popular sin que exista sentencia ejecutoriada Jorge Glass no tiene sentencia ejecutoriada y está más de dos años y medio preso esto es una barbaridad realmente pero te digo que es lo que pasa en Ecuador que es distinto de lo que pasó en Brasil y en Argentina que solo en el Ecuador se llega a la propia reforma constitucional para proscribir la participación de una persona no nos vamos a engañar la consulta popular que se hace en febrero del 2018 tiene un objetivo tiene varios objetivos pero uno de los objetivos que tiene es precisamente eso también creo que uno de los hitos de todo este proceso Virgilio perdona las interrupciones no no es el asalto que se hace del consejo de participación ciudadana y control social claro sin duda ahí se empieza a armar desarmar todo para empezar a armar una cosa que le resulte funcional es que yo creo que esa consulta de febrero del 2018 tenía tres objetivos claros el uno impedir proscribir de la participación política electoral a Rafael Correa este es el uno claramente el segundo es lo que ellos llaman la destrucción de la institucionalidad correísta entonces por eso empiezan con el consejo de participación ciudadana y después todo lo que se ha venido para tener una contraloría como ahora tienes para tener una fiscalía como la que ahora tienes para tener una corte constitucional que cuando tuvo por ejemplo que establecer límites respecto al estado de excepción no lo hizo todo eso se diseña con el objetivo de desarmar lo que ellos sostenían que era la institucionalidad correísta y el tercer objetivo era también satisfacer algunas demandas de las élites básicamente lo que tenía que ver con la ley de plusvalía que no solo era el efecto que podría generar que indudablemente era inexistente pero a los constructores que decían era más era simbólico era simbólico porque había que destruir la ley de plusvalía no era tanto y uno puede ver con los datos ahora uno puede ver con los datos no era la afectación al sector de la construcción como decían no, no era esta idea de que no se podía dejar pasar un tipo de impuesto un tipo de impuesto que estaba afectando según su versión al patrimonio ellos decían no, no no podemos dejar pasar una especie de impuesto al patrimonio si esto dejamos pasar más adelante no solo va a venir el impuesto a la renta sino el impuesto al patrimonio por eso el tema de derogar la ley de plusvalía era un tema simbólico era evitar que en el país de alguna manera se establezca un tipo de impuesto al patrimonio pero esto que estás diciendo permite una pequeña digresión porque entonces Sanders es el candidato más al extrema más a la izquierda de los demócratas de los demócratas que va teniendo éxitos importantes exacto que va ganando ya algunas primarias a él no lo van a dejar ejercer el poder creo yo por escuchándote porque él acaba de proponer otra cosa que me parece importantísima en Estados Unidos él no habla solo de que hay que combatir la pobreza extrema ahora él dice hay que combatir la riqueza extrema claro vía impuestos a partir de 3.5 millones de dólares si tú tienes ese capital ya eres un tipo muy rico y vamos a empezar a subirte un poco la escala del impuesto para llegar hasta las fortunas de 100 mil millones de dólares si uno piensa en el señor dueño de Amazon Jeff Bezos tiene todo lo que el Ecuador tiene entonces te imaginas lo que eso puede significar el combate a la riqueza extrema es un concepto que está manejando este señor entonces es que es este tema y por eso te digo que el tema de la ley de plusvalía sería reducido mirar solo desde el impacto que podía tener el sector de la construcción ya derogaron la ley ¿qué ha pasado con el sector de la construcción? ¿qué ha pasado? la crisis en el sector de la construcción es realmente muy fuerte no era provocada por lo tanto por la ley no, ahí hay un elemento simbólico y esto es lo que se pone en esa consulta pero finalmente te das cuenta lo que significa en esta perspectiva de Loffer pensar en reformar la constitución para impedir que vuelva Correa que además contradice toda lógica democrática si dicen que el gobierno de Correa ha sido tan malo como dicen que ha sido bueno, porque no le dejan que vuelva para que sean los electores y los ciudadanos los que le digan sabe señor esta es nuestra calificación además tú eres abogado y he leído incluso abogados vinculados a universidades de la derecha porque hay esas legítimamente que estén ahí y hay que protegerlas hay que estimularlas hay que garantizarles su funcionamiento porque esa es una visión legítima también del mundo porque así son legítimas las otras también visiones pero leyendo abogados de esa tendencia dicen claramente Virgilio y tú eres abogado que ha habido un abuso manifiesto de la prisión preventiva y que en los casos tuyos de Paola el otro nombre el tercero Cristian era flagrante el abuso de la prisión preventiva y que eso se ha generalizado en el Ecuador además el Ecuador es uno de los países que más sanciones recibe precisamente por hacer un uso abusivo de la prisión preventiva y ahora además dedicado para el tema de la persecución política porque decía en el caso ecuatoriano entonces el OUF tiene como cuatro dimensiones una la reforma constitucional impedir por la norma constitucional que pueda volver Rafael Correa y que también algunas personas que es mi caso también que fuimos dos veces asambleístas no podamos volver a ejercer esa función cuando eso debería ser decidido por la ciudadanía segunda segunda forma de persecución la persecución por la vía administrativa quizá quienes no están cerca de quienes nos asumimos como correístas de la revolución ciudadana no pueden entender la magnitud de esto pero no es que aquí solo se hacen acciones administrativas a quienes eran ministros a quienes eran viceministros no tú tienes yo diría ya miles de acciones miles de acciones miles de acciones para eso necesitas una contraloría que te persigna claro y tienes a jóvenes por ejemplo que tenían algún nivel de responsabilidad pero jóvenes yo conozco personas de menos de 30 años que ahora tienen que dedicar la mayor cantidad de sus ingresos para poder defenderse entonces hay todo una cosa y te imaginas en la intimidad de él y su conciencia o ella y su conciencia ¿para qué me metí? claro ¿para qué me metí? ¿qué asco que ha sido la política? exacto pero además gente que no participaba siquiera en la política sino que con la mejor disposición servía y tenía puestos medios puestos que no eran de decisión política pero que llevaron adelante responsablemente acciones y esas personas tienen acciones en contraloría y esas personas no pueden ahora hacer su vida tranquilamente porque siempre hay unas acciones y seguimiento que hay que dar en contraloría por temas realmente absurdos hay temas absurdos a personas que se les establece acciones por un papel que tenían en el directorio por ejemplo el directorio de las empresas tratando de que tengan responsabilidad que se yo se me viene a la cabeza el caso de Pavel Muñoz por ver acciones que son netamente gerenciales por ejemplo las rutas que tenía o no Tame ¿qué responsabilidad puede tener en su directorio? un directorio establece las políticas pero las responsabilidades las decisiones las toma la persona encargada de la administración del negocio en este caso de la empresa y de la aerolínea no acciones por eso has hablado de dos niveles y decías que son cuatro sí has hablado del nivel constitucional del nivel administrativo del nivel judicial y ahí para retomar lo que tú me dices ¿qué es lo que también es otra cosa que se ha normalizado? que cuando se trata de correístas está permitido la violación al debido proceso está permitido ya das por hecho que van a venir violaciones al debido proceso empezando porque se viola de manera clarísima esta presunción de inocencia y lo que dice la constitución lo que dicen los tratados internacionales lo que dicen sentencias de la corte interamericana de ser tratado como tal ser tratado como inocente pero ellos dicen porque tú lo hiciste porque tú violaste porque tú abusaste del poder estoy diciendo recogiendo nada más las expresiones de ellos como ustedes lo hicieron ahora sufranlo claro podríamos debatir si efectivamente existieron personas que también querían ser complacientes y actuaban de esa forma pero al margen de eso ellos son los que decían que no hay que hacer ellos son los que fundaban su crítica precisamente respecto de lo que no hay que hacer y sin embargo son ellos las que han convertido al odio en una política de estado y entonces se ha normalizado la violación de todas las garantías y de los derechos cuando se tratan los correístas esto es impresionante lo que son procedimientos extraordinarios siempre son aplicados para los correístas las violaciones al debido proceso son cosas permanentes el que primero se establezca esta especie de falsos positivos mediáticos en que primero te acusan te acusan se escandaliza se difunde después viene la investigación cuando ya esa investigación no es relevante porque lo que van a hacer fiscales y jueces es aplicar la sentencia mediática que ya previamente se ha creado es realmente una barbaridad yo en estos días que desde que tengo la posibilidad de defenderme en libertad porque nuestro proceso no ha terminado me encuentro con muchos profesionales muchos profesionales voy estoy yendo de manera permanente a la fiscalía y muchos profesionales abogados me dicen porque además soy abogado como si conozco con algunos de ellos todos me dicen lo tuyo es realmente una aberración jurídica pero sabes que me dicen al mismo tiempo sin embargo te van a condenar ya está tan preestablecido me decían y se va cumpliendo me decían el fiscal te va a llamar a juicio no va a tener un dictamen abstentivo efectivamente éramos cuatro procesados inicialmente el fiscal hace dictamen abstentivo de uno de los procesados pero a los tres llama y solicita que se fije día para una audiencia de evaluación y preparatoria de juicio que ya está fijado el día porque además se hace todo de manera muy rápida para el 20 de marzo ya será nuestra audiencia de evaluación y preparatoria de juicio entonces esto ya todos me advertían no el fiscal va a ser dictamen pero cuando tus amigos abogados te dicen es aberrante todo lo que ha pasado es como para no creerlo es como tipificar como lo que no se tiene que hacer y te dicen de todas maneras te van a condenar ¿no te recorre un frío por la espalda? pero por supuesto pero por supuesto claro uno no sabes qué decirles no sabes si agradecerles o o cómo reaccionar porque lo que te das cuenta es esto de que se ha normalizado de que está tan instalado que es un proceso político o esta versión de pero esto no es jurídico esto es político esto no es jurídico esto es político entonces ¿qué posibilidades hay de que efectivamente tú puedas tener alguna esperanza de que se reconozca tu condición de inocente? fíjate solo las condiciones que motivan nuestro proceso ya son como para que en cualquier otro país en el que exista mínima independencia de funciones se caigan nosotros fuimos ahora lo tiene que decir la propia CIDH estigmatizados entre el 2 y el 14 de octubre mientras duraban las protestas pero también cuatro días después mientras entrega 200 casas me parece el presidente Moreno vuelve a insistir sobre eso ¿cuáles son las acusaciones a nosotros? se nos acusa de haber contratado delincuentes de haber contratado llanero se dice así además de un lenguaje totalmente xenofóbico venezolanos claro para haber provocado saqueos para generar violencia para provocar todo un estado de convulsión de eso se nos acusa y se lo hace en todas las cadenas nacionales se lo hace además a través de cadena de radio y televisión se nos hace con nombres y apellidos con nombres y apellidos ¿sí? se habla de por qué creen que fueron Pavón Patiño Hernández a Venezuela y todas esas cosas absolutamente fantasiosas de las que habla se nos acusa ¿sí? de que hemos contratado llaneros, delincuentes todas las cosas se dicen ¿no? se lo hace a través de cadenas internacionales ¿sí? CNN BBC se lo hace después de incluso que cuando ya estamos o está detenida Paola y Cristian el 18 de octubre se vuelve a hacer esto bueno ya acabó la instrucción fiscal ¿tú crees que en esa instrucción fiscal se aportó con una sola prueba que justifique las acusaciones que nos hacía el presidente de la república? ¿tú has revisado eso? pero ni una sola prueba ¿sí? lamentablemente este proceso es reservado y eso hace que no se pueda conocer las particularidades pero sí podemos decir estas cosas generales una sola prueba pero ni una sola prueba ha aportado en este caso el gobierno que diga mire aquí está esta es la prueba de cómo se contrató delincuentes vean cómo se contrató y se utilizó a venezolanos miren aquí está con esto se demuestra que efectivamente se les contrató para que asalten para que generen violencia ni una sola prueba ni una sola prueba y todo esto en el fondo del alma está también unificando a toda la gente que se manifestaron en octubre claro porque la gente que se manifestó en octubre y que no fue contratada por ti digo estoy sí porque es que esas otras las cosas del absurdo jurídico imagínate el delito de rebelión y sobre esto hay mucha doctrina sobre todo en la legislación española es un delito colectivo cómo organizas una rebelión con tres personas que además ellos ya tuvieron que reconocer que no era una rebelión armada que no es que había una rebelión ellos ya reconocieron eso ya reformularon cargos claro nadie se dice porque estuvimos presos porque inicialmente cuando el 14 de octubre se detiene a Paola y a Cristian y a mí el 5 de noviembre se dice que habíamos generado habíamos apoyado a ti no se te detiene tú te entregas sí el 5 de noviembre sí y se dice que habíamos apoyado organizado financiado una rebelión armada esto el 24 de diciembre la propia fiscalía tiene que decir no nosotros reformulamos cargos porque no hemos encontrado indicios entonces y los tweets pero te das cuenta es que este es también de las cosas escandalosas te das cuenta que una persona pueda ser acusada de rebelión por un mensaje en las redes sociales que además no tienen nada que ver con lo que dice el delito el delito dice claramente la persona la persona la persona que se alce o realice acciones violentas dejando a salvo el derecho a la resistencia que está contemplado en la constitución para derrocar el gobierno legítimamente elegido o desconocer la constitución será sancionada con una prisión de 5 a 7 años y si además estableces esta banda armada o grupo armado es de 7 a 10 años el estado con sus servicios de inteligencia podría seguir las trazas y hacer unas inferencias digamos legítimas hay pruebas evidentes eso no hay en el caso de ustedes pero además lo preocupante es que yo te digo realmente preocupa por la seguridad de los ecuatorianos será efectivamente que eso piensa la seguridad del estado creerá la seguridad del estado eso o sabe que es parte de esta patraña jurídica montada porque si es que la inteligencia del estado cree que nosotros que nuestra militancia somos capaces de generar la violencia significa que están absolutamente absolutamente perdidos quizá te digo solo son especulaciones que se me ocurren en este momento quizá los que generan la violencia están tan adentro o son tan cercanos que no los quieren descubrir y entonces necesitan a alguien a quien culpar y si en un momento de esta conversación hablamos del pentágono 1990 cuando se empiezan a crear las condiciones para el lawfare porque hay que terminar con esos enemigos políticos aún cuando nos hablan de democracia no hay alguna implicación no te haces alguna conexión también en ese sentido es decir que esto se fue montando en escenarios que los economistas dirían con variables exógenas que tú no vas a poder controlar pero es que si uno mira cómo ha ido también y esto también empieza a pasar en los primeros meses de gobierno ese abandono de una política internacional integracionista soberanista por una política totalmente subordinada que ya tenemos resultados con la visita en la última semana del presidente Lenín Moreno a los Estados Unidos si te das cuenta que ahí hay pues una estrategia que ahí hay un discurso común y ese discurso común precisamente apunta a los sectores progresistas a estos sectores que cuestionamos no solo a un gobierno sino en general a un modelo que ha generado graves consecuencias para la situación económica y social de los ecuatorianos tenemos que ir cerrando esta conversación acá en palabra suelta por la plataforma ColectiVoz pero todavía me quedan dos apartados digo puede ser largo pero bueno quisiera sí desvelar esto lo vi ahora en un tweet simplemente porque está publicado ahí si pongo Virgilio Hernández Enríquez aparecen estas cosas en internet la gente sabe es penoso hablar desde la primera persona yo no tengo redes sociales de ninguna naturaleza pero sí puedo acceder porque están ahí y tú hablas en efecto metafóricamente de la horchata del tripamishki o de la tripamishki y de la cerrajería porque te estás queriendo referir a tres compañeros que te están haciendo falta porque siguen privados de su libertad a tres personas a las que no conozco porque esta es otra cosa en el día martes el día martes el día del lanzamiento del libro por el que no pudiste estar ahí exacto 18 de febrero se realiza la audiencia de apelación de un caso que fueron juzgados en procedimiento extraordinario en diez días se les juzgó y se les sentenció al asambleísta Geoffrey Poma al concejal Víctor Burbano y también a tres moradores de sucumbidos a Gonzalo Villamil a Carlos Chacha y César Pachacama a tres personas más en general la apelación era de los nueve que están implicados cuatro ya estaban con la suspensión condicionada de la pena y de los cinco que estaban en prisión uno de ellos Geoffrey Poma que estaba que fue el único al que se le declaró cómplice pero que no obtuvo la libertad cuando la obtuvieron creo que el 8 de diciembre las otras personas entre ellas el prefecto de sucumbidos a ellos a todos los cómplices se les dio la libertad se les dio la suspensión condicionada de la pena después de que ya fueron sentenciados con la excepción de Geoffrey Poma con una cosa ridícula de que tenía un proceso que había sido archivado en el año 2013 se utilizó eso y se le negó la libertad y después lo de ellos si fue realmente como para ejemplificar esto de como hay un manejo totalmente dirigido en el sistema de justicia el de ellos se les fija en los primeros días de enero la audiencia para poder tratar su caso el 14 de enero el 14 de enero se iba a hacer la audiencia de apelación y ahí además dependiendo de que pasa también se podría considerar la suspensión condicionada de la pena bueno el 14 de enero un día antes de la audiencia del 14 de enero se suspende por pedido de la fiscalía sin más argumento que eso que la fiscalía tenía otros casos que además no se lo dijo el momento que fue convocada sino un día antes se suspende el 14 de enero y desde el 14 de enero ya es casi más de un mes y no se fija nueva audiencia pero el 4 de febrero esto es sintomático de lo que pasa en el país la corte de la corte el juez de la corte les envía una comunicación a estas personas que estaban solicitando audiencia que estaba de por medio su libertad y les dice que no pueden fijar una fecha porque no hay cupos no hay cupos para poder realizar la audiencia porque los jueces están ocupados no hay cupos pero utilizar la palabra cupos no hay cupos para hacer justicia es lo que pasa de alguna manera también con la justicia social no hay cupos de los hospitales no hay cupos de las escuelas no hay cupos de los centros de educación es el país en el que no hay cupos pero ahora no había cupos para hacer una audiencia y tienen que venir sus familiares los familiares de estas personas ciudadanos humildes apoyados además por la iglesia de sucumbíos quienes estaban ahí el padre Edgar el padre Juanito las comunidades de base que no han dejado hacer un solo día la vigilia todos tienen que venir y ponerse cinco personas en huelga de hambre el rezo es el hijo de Joffre Poma también de nombre Joffre de 18 años buscando la libertad de su padre buscando la libertad de su padre son cosas realmente que no se pueden entender o la hermana de Víctor Burbano una joven haciendo huelga de hambre para que pueda haber una audiencia ni siquiera el pedido era ya la libertad el pedido era la audiencia realicen la audiencia y no hay cupos no había cupos tienen que hacer huelga de hambre para que después de siete días de huelga de hambre fíjense establezcan una fecha para la audiencia y cuando se hace la audiencia efectivamente le sucederán fue el 18 fue el 18 eso te impidió ir al lanzamiento eso me impidió ir al lanzamiento realmente del libro de la UF pero yo tenía que estar ahí yo había compartido la prisión con Joffre Poma con Víctor Burbano por lo tanto sentía que era mi obligación ética y política estar ahí acompañando esa audiencia y al margen de que muchas personas me dicen no tú estás con el gris no deberías participar en estas actividades pero yo creía que era mi obligación acompañar acompañar simplemente a la gente de Sucumbíos gente que no toda habrá alguno que puede simpatizar con la revolución ciudadana pero ahí había de todo no les preguntaste eso primero no no tenía por qué hacerlo y además el comité de familiares perseguidos presos políticos que se conformó con nuestras familias estuvo todo el tiempo y ellos reconocen todo el apoyo que tuvieron para mantener esta huelga de hambre entonces en esta no se les acepta la apelación por lo tanto ellos tendrán que seguir peleando porque se reconozca su estado de inocencia no se les acepta la apelación y esto es importante esa no es una sentencia ejecutoriada he visto alguna comunicación me parece que del asambleísta Villamar que dice que no puede volver a la curul Jofe Poma porque ya tiene sentencia ejecutoriada no, no es cierto él tiene sentencia que ahora la apelación le ha sido negada pero tiene todavía el recurso de casación por lo tanto no tiene sentencia ejecutoriada no tiene sentencia ejecutoriada podría instalarse mañana mismo porque un principal no tiene que dar razones para volver a su puesto esto que he escuchado a varios asambleístas y con algún conocimiento de causa puedo hablar porque fui 8 años asambleísta es realmente un absurdo es parte de los abusos si tú eres principal tú no tienes no tienes que explicar el momento que tú reasumes tu cargo había muchas veces me pasó a mí alguna vez que yo había dejado porque teníamos un acuerdo con mi alterna de que ella pueda actuar pero de pronto pasaba algo en la discusión que a mí me interesaba era intervenir varias veces o por lo menos alguna vez si recuerdo que yo me acerqué y le dije quisiera intervenir en este punto por favor permíteme continuar yo con la sesión y inmediatamente lo que hacían los servicios legislativos es reacondicionar el nombre y establecer que el que iba a actuar era el principal no se requiere la justificación para que un principal vuelva a su curul va el principal y se sienta y actúa no aquí que tiene sentencia ejecutoriada o que tiene no esto es un absurdo pero en fin a ellos no se les acepta la apelación se les concede la suspensión condicional de la pena pero a las otras personas no y estas personas ¿quiénes son? humildes moradores de sucumbíos el uno ven de horchata el otro ven de tripamiscu y el otro es maestro cerrajero y están presos están presos están presos en el Inca pero además fue muy fuerte ahí había un niño de tres años que lloraba por su padre son cosas que no debemos vivir en la política son cosas que no podemos vivir en la política me emociono demasiado porque es no, no es demasiado estoy al frente tuyo y uno no hace conversaciones para llegar a estos puntos no nos interesa el rating y entonces lo viste a llorar a Virgilio eso no es el punto pero es la evidencia de los quiebres morales además el argumento por el que no se les da la suspensión condicionada de la pena es porque ellos tienen la calidad de autores no de cómplices de autores pero cuál es el tema que la ley no hace esta distinción no hace la distinción de cuáles de si esto solo sirve para los que tienen una que están responsabilizados como cómplices y excluye a los autores no la ley dice para todos aquellos delitos cuya pena no exceda cinco años por lo tanto podían pero no es esta hazaña con la que se actúa que no se ve que en cambio son personas del pueblo apoyados por la iglesia y que cumplen las otras condiciones que son personas que no tienen antecedentes que no constituyen un peligro para la sociedad que son reclamados como padres como hijos como hermanos entonces te vuelvo a señalar son cosas de cómo y ahí en esas personas no sé siquiera si alguno tenga alguna relación con la revolución ciudadana ahí es básicamente por el entorno de la asambleista Joffre Poma que como a él ya no le podían seguir teniendo detenido porque ya les dieron la libertad de hecho le debieron haber dado la libertad el 8 de diciembre por principio de igualdad cuando les dieron la libertad a las otras personas que eran cómplices que tenían esta categoría de cómplices debieron haberle dado la libertad a Joffre Poma no se hizo un viejo texto un texto de Miguel Unamuno Jugo que seguramente alguna vez lo leíste habla un texto de 1908 Virgilio habla de estas otras dos cosas claves en el ser humano en el devenir que es la ciencia y la sabiduría y Unamuno dice la ciencia es para el vivir porque por ejemplo la ciencia médica hoy nos cura más rápido ha aumentado la esperanza de vida bla 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 pero la sabiduría nos enfrenta a la muerte con otra connotación es decir somos finitos en algún rato todo lo que tenemos se nos va a acabar y es mejor que escojas bien lo que vas a hacer incluso tus pequeñas batallas es mejor que escojas lo que vas a hacer en tu vida yo cuando te escucho esto pensé en Unamuno un pensador ya de comienzos del siglo XX porque digo estas personas que cometen estos abusos que violan así la ley que no se conmueven ni siquiera ante el llanto de un niño de tres años como nos ha relatado se creerán eternas creerán que la muerte no existe no se han planteado sabiamente la existencia de estas cosas que pensarán estas personas que no tendrán que hacerse cargo de sus abusos y sobre todo cuando tienen la responsabilidad de ser jueces ese es el problema ese es el problema que un juez está obligado a ver las múltiples aristas de un tema de un delito tiene que ver todo un juez por eso es juez por eso tiene esa categoría de juez eso puede pasar desapercibido para cualquier otro profesional incluso generalmente pasa desapercibido para los comunicadores pero no para un juez y un juez si debe contemplar todas estas aristas un juez si debe mirar por dura por difícil que sea las distintas los distintos puntos de vista los distintos elementos que están antes de tomar una decisión pero sin embargo aquí hay realmente una incapacidad de poder actuar con la norma constitucional de actuar con la norma legal te digo se ha normalizado el tema de la persecución se ha normalizado esa famosa estatua de la justicia vendada eso ya no no aquí debe ser que todos los avances de la ciencia y la tecnología ahora tiene visión de rayos X entonces sabe a quien dirigir y efectivamente a quien escoger es lo que vivimos entonces te decía persecución que significa reforma constitucional vía administrativa vía judicial pero encima nosotros hemos tenido que enfrentar la proscripción política porque a nosotros no se nos permitió inscribirnos con nuestro propio movimiento a nosotros se nos negó revolución ciudadana se nos negó revolución alfarista se nos negó movimiento acuerdo nacional tuvimos una alianza a último momento previo a las elecciones y aún eso aún eso hay la intención de permanentemente revivir ahora el consejo nacional electoral les dijo no les podemos negar el registro pero yo no dudo de que mañana contra la orilla se le ocurra que hay que revisar y que establecer nuevamente un redireccionamiento para quitar el registro todo eso hemos tenido que vivir por eso para volver al punto donde tú iniciaste esta conversación el tema de la democracia ¿quién nos iba a decir que cuando estamos prácticamente inaugurando ya la tercera década del siglo XXI tú ibas a volver a plantearte una discusión y un debate que te planteabas en los 80 del siglo pasado que muchas veces incluso en la izquierda había como una especie de desprecio a la democracia a la que llamabas formal la burguesa liberal sucede que ahora si quieres plantearte el tema democrático y quieres plantearte otras categorías de una democracia deliberativa radical tienes que empezar poniendo que el primer punto de ese programa democrático es asegurar las libertades y las garantías de eso que despreciabas y que decías que era la democracia formal pero yo estoy convencido que no van a lograr impedir la participación más amplia de distintos sectores en las elecciones de 2021 porque está en juego demasiadas cosas en el Ecuador como para no tomarlas en cuenta pero quizás por eso mismo están más desesperados quizás porque a pesar de todo lo que han hecho las encuestas les dicen otra cosa están mucho más aturdidos y cuando la gente está así puede exactamente actuar aún aún de peor manera y esto es lo que lo que yo siento como están desesperados porque a pesar de todo lo que han hecho van y encuestan y las encuestas les dan unos datos que no quieren oír que no quieren saber que no se explican cómo sucede cómo pasa pueden empezar o profundizar su campaña y hacer cualquier cosa pero en Argentina no había persona más corrupta que Cristina Fernández de Kirchner en el macrismo con todo el poder mediático Clarín la nación todo ese poder mediático y hoy Cristina Fernández de Kirchner es vicepresidenta de Argentina no lo lograron y el discurso de Alberto Fernández cuando asume el mandato es sobre esto muy fuerte nunca más dice nunca más nunca más la justicia tiene que ser utilizada con fines políticos y para buscar dejar el margen a lo que ellos consideran enemigos pero esta es la idea o sea quienes en este momento han llevado adelante esta política dirigida contra el correísmo contra la revolución ciudadana ellos creen en esto que es primero ya hemos dicho el exterminio de los opositores pero segundo ahora tienen miedo y tienen miedo que quieras volver y que nosotros querramos volver para el odio para la revancha para la venganza y no se dan cuenta que el país no quiere eso que si por algo también ahora el país les rechaza es por eso y tú lo has vivido en carne propia y creo que no quieres que otros en su propia carne vivan lo que tú has vivido sí indudablemente creo que esto nos debe llevar a un compromiso como sociedad me parece que todavía hay una discusión pendiente y esa discusión pendiente es cuál es la mejor forma que podemos tener como sociedad como país para garantizar efectivamente la independencia de los jueces cómo cómo logramos que fiscalía sea un organismo técnico jurídico que esté preocupada de investigar la verdad la verdad y esa verdad tiene unos responsables pero la verdad y que los jueces puedan actuar con efectiva independencia creo que es una tarea pendiente que tenemos como sociedad y que la Contraloría solo chequee que en el sector público se haya proseguido adecuadamente y no haya habido abusos y malusos de los recursos públicos así es o sea que las instituciones funcionen para lo que fueron creadas yo no quiero dejar de tratar antes de irnos un tema que podría ser un poco anecdótico pero que es decidor también esto de llevar ese grillete que claro lo llevas está ahí en tu tobillo derecho o izquierdo izquierdo en el izquierdo coherente hasta en eso y te pasan cosas hoy mismo antes de instalarnos para grabar esta conversación me contabas algo que resulta sí podría ser anecdótico pero no es como el martillarte todos los días no se olvide usted está con otras medidas pero usted no está libre plenamente ¿quieres contarle a la gente esto de que te llaman mientras estás conduciendo tu vehículo en una autopista y quieren que les respondas en ese momento cuando el grillete está en el tobillo izquierdo y no puedes levantar el pie a no ser que seas contorsionista de esos que se ven en los circos y puedas subirte el tobillo hasta la altura del volante de tu vehículo y aún así tendría problema de dejar de acelerar entonces los carros de atrás me golpean y es un GPS prácticamente lo que tienes ahí en tu tobillo y es una batería de carro realmente es muy grande y tú y tú ese dato o ese aparato les está diciendo a qué velocidad te estás desplazando todo, todo, todo y te llaman cuando les dan la gana ¿cómo es eso? Mira primero el grillete para mí tiene varios significados primero es el significado de una persecución a quienes pensamos distinto a quienes pensamos diferente que finalmente ya el argumento para enjuiciarme por rebelión sea lo que publico en mis tweets que yo no los he borrado ahí están para que la gente enjuicie para que la gente vea ahí están lo que publico en mis redes sociales lo que publico en Twitter lo que publico en Facebook que además lo hago yo mismo ahí están para que la gente lo pueda ver no he borrado uno solo de sus tweets ahí están pero ¿cómo es tu cuenta? ¿en dónde pueden verlo? Virgilio arroba Virgilio Hernán hasta la D sin la E y la Z de mi apellido esa es mi cuenta de Twitter y mi Facebook es la que compa Virgilio es mi Facebook no he borrado nada absolutamente nada la gente puede ir y ver puede ver lo que decías en octubre lo que decía en octubre y ver si es que en alguna de las cosas de octubre hago una apología de la violencia da cuenta de que estamos organizando los temas violentos fíjate que en el proceso para que mires tú la fiscalía llamó a ciertos periodistas a que rindan versión a ciertos periodistas y una de esas periodistas que concurrió de una revista muy famosa cuando le preguntaron ¿puedes adivinar de quién estás hablando? creo que es fácil saber empieza con B chiquita sí así que no es sabe de Victoria sino en fin pero una articulista de una revista muy importante le preguntaron le tenían que preguntar nuestro abogado si es que nos había visto si nos había visto a Paola a mí a Cristian en todas las cosas que cubrió y tuvo que aceptar de que no nos había visto que no nos pudo ver que no divisó que no pudo tampoco percibir que ahí podía estar gente nuestra ¿no? ¿sí? pero sin embargo dijo puso al final ¿no? una conclusión pero me imagino que esas cosas no se hacen a la luz del día ni tampoco se hacen para que el mundo la vea así actúan algunos comunicadores ¿no? otro que también fue llamado fue mucho más responsable y dijo que no que no relató algunos de los hechos en los que él participó y cuando le preguntaron dijo que no que efectivamente no nos había visto ¿no? pero fíjate este contubernio ahí entre lo que decía esta complicidad ¿no? entonces bueno este grillete dice como una por un lado es un símbolo de la persecución de esa persecución en la que está la fuerza del poder subordinando a la justicia ahí con este hecho que te he contado puede verse el contubernio que hay con los medios ¿no? entonces la persecución de las élites económicas y ahora políticas para perseguirnos a quienes pensamos distinto por otro lado también es un símbolo de la interesa de una juez que pudo resistir las presiones mediáticas y políticas y pudo hacer una valoración serena y decir no hay necesidad de la prisión preventiva Pablo Baguerra a quien no conozco no conozco no conozco dicen que ah es que es todavía el resultado de los jueces corredistas bueno entiendo que esa jueza lleva cerca de 40 años de la función judicial y más de 30 años de jueza entonces es imposible que pueda responder a alguna consigna pero esa jueza tuvo la interesa de decir no hay necesidad de la prisión preventiva es posible sustituir la prisión preventiva con otras medidas por lo tanto es un símbolo también de la interesa y por otro lado te digo es también de alguna forma un símbolo de la esperanza de la esperanza no sólo para que estas cosas cambien que puedo tener yo personalmente sino de la esperanza de miles de miles de ecuatorianos que cuando me ven me saludan me abrazan me dicen que han orado por mí esas son cosas significativas pero claro este grillete sirve para que me monitoreen para que sepan en dónde estoy todos los momentos a cada momento entonces claro yo incluso lo puse en mis redes sociales me timbran cuando estoy manejando es imposible y después porque después me hacen un parte van a mi casa va la policía otra vez los parceros porque no respondiste cuando estabas en la autopista porque no respondo y claro entonces yo les digo pero ustedes pueden saber cuando me estoy desplazando ustedes tienen claridad ustedes pueden ver que me estoy desplazando por la velocidad en la que se conduce no podemos saber y bueno si una persona que tiene más de 50 años es capaz de desplazarse por su propia cuenta a más de 50 60 kilómetros por hora entonces digo que ustedes piensan que si yo tendría esa capacidad estaría dedicada a estos menesteres claro estaría compitiendo a usar imagínate no te ría con quien competir no te ría con quien competir porque nadie se desplaza sobre todo en largos camos pero te cayeron a tu casa fueron a constatar patrilleros y al otro día que había posibilidad de pulsera quitada y que por lo tanto me presente para hacer una revisión y bueno me presento y tienen que admitir que es parte de estas cosas que uno no explica y que incluso yo creo que los mismos funcionarios no todos los funcionarios que están que están ahí tienen o están de acuerdo con estas cosas arbitrarias que se presentan Orwell Kafka todos se quedan chiquititos frente a esta realidad otra vez más como lo dijo García Márquez la realidad siempre supera la ficción así es es que en este caso y te vuelvo a decir podríamos nosotros hacer ya en este punto muchos de los relatos de todas las violaciones al debido proceso algún momento quisiera poder tener la posibilidad de transmitir cómo se hacían las audiencias en criminalística cómo se fijaban esas audiencias en criminalística algún día habrá posibilidad de contar esto ahora no porque todavía este es un proceso abierto pero algún día con qué cómo se actuaba y todas las violaciones a las garantías constitucionales que establecían funcionarios de la fiscalía en las audiencias en criminalística algún día se podrá también contar y mirar sólo te digo cosas anecdóticas que pueden servir que podrían causar hilaridad pero lamentablemente son parte de digo cosas como hay una un periódico digital famoso ahora que es rebelión entonces si eso encuentran entre alguna de las fotos o como un documento es casi una elegida la prueba fíjense 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 quiero decirte que en alguno de los teléfonos había un discurso de de Fidel Castro mis compañeros me decían que debía haber dejado que eso fije entonces había un discurso de Fidel entonces estaban algunos de los yendo con atención y alarmados entonces pero como a mí me parecía ya una cosa esto de que efectivamente la realidad supera la ficción yo les dije no perdamos el tiempo es un discurso de Fidel Castro de los 60 por Dios por Dios es un discurso no oíamos el discurso de Fidel Castro discurso de Fidel Castro claro porque en alguno imagínate cuántos allanamientos hubo y todos los teléfonos que se incautaron teléfonos computadoras 21 pisos del consejo provincial allanados nosotros conocemos del allanamiento de Paola el de Cristian el mío pero aquí se hizo más de 30 allanamientos o sea en torno a 30 allanamientos de gente a veces muy humilde a la que además se abusó cosas de no creer a la gente a la que se le puso en el piso se le hizo poner de rodillas a la gente que le dijo eso les pasa por seguir a Pavón y a Hernández cosas así cosas de esas y esto me puede valer otro proceso porque pueden decir que estoy revelando pero como esto no está en el proceso porque esto te cuenta la gente esa gente a la que se le allanó y se le maltrató por ser seguidores nuestros así entre comillas entonces estas barbaridades pero te digo esto de quizá los mis amigos los abogados le decía debías haberles dejado que fijen que fijen pero claro si ya vamos algunos segundos oyendo un discurso de Fidel Castro y vos ves que de alguna manera una luz en los ojos de quienes tienen esta responsabilidad pero claro al mismo tiempo te parece que es ya ridículo entonces por Dios es un discurso de Fidel Castro Fidel Castro en qué aparato habría estado en qué computadora no sé por qué tenía alguien ese documento documento que era un audio sin embargo estaban casi delirando porque habían encontrado cosas como esas entonces un día podremos saber un día podré contar todas las cosas que pudimos vivir en las largas jornadas que se hacían en criminalística y ver quiénes eran responsables de eso las cosas que se hacían y sobre todo esos tendrán que demostrar qué de todo eso tiene relación con nosotros qué de todo eso tiene relación con nosotros este es un absurdo ya que sólo tres personas cuánto poder nos otorgan tres personas cuando este supuestamente no, no es supuestamente la doctrina dice que es un delito colectivo tú tienes que tener pues con quienes hacer una rebelión de lo contrario cómo tú puedes por más que tú te propongas a hacer una rebelión si eres tres personas cómo con tres personas puedes organizar la rebelión y todas las marchas que hubo y todo lo que hubo cuando además los dirigentes de la transportación y los dirigentes del movimiento indígena más bien han generado distancia con los dirigentes de la revolución ciudadana y con el proceso de la revolución ciudadana sin embargo cómo cómo van a explicar porque ustedes lo hicieron cómo van a explicar eso cuando ya no han podido presentar una sola prueba de que nosotros contratamos personas contratamos delincuentes contratamos llaneros venezolanos todo esto ya no han podido demostrar ni una sola prueba han podido por lo menos han reconocido que ya no era armado sí bueno ya han reconocido esto pero aún la pena que podríamos sufrir es hasta de siete años es de siete años y aquí vamos a estar aquí vamos a estar y aquí nos vamos a defender y aquí me voy a quedar independientemente de cuál sea el resultado de este proceso porque esto es precisamente una muerta de cómo hay este objetivo de perseguir a quienes consideran opositores aunque para eso tengan que incluso caer en el ridículo esto es un absurdo jurídico es un ridículo lo que están haciendo en montarnos este caso de rebelión pero para el 2021 año totalmente electoral de elecciones generales ¿qué va a pasar? ¿estás listo? ¿estás preparado? ¿hay un plan? ¿hay una idea? ¿un plan político legítimo? yo creo que el pueblo está preparado para el 2021 yo creo que eso es muy claro el panorama cambió absolutamente y el pueblo creo que también tiene claro tiene claro dónde estuvo la verdad quiénes le mintieron quiénes son efectivamente los corruptos y tiene claro sobre todo que el pueblo quiere verdad el pueblo quiere transparencia y para que haya verdad y transparencia incluso cuando hay acusaciones de corrupción tiene que haber debido proceso para saber que lo que estás buscando es la verdad y no perseguir a tus opositores yo creo que el pueblo tiene claro el pueblo tiene claro el pueblo que a veces puede ser incluso más sabio que sus dirigentes se va a encargar de poner las cosas en su justo lugar y va a dejar de lado estos odios estas revanchas estos desquites y va a buscar una salida democrática a todo a estos años difíciles a estos años muy duros a estos años en los que incluso la miseria se ha convertido en un instrumento más del poder va a dejar de lado esto y estoy seguro que vamos a poder tener el 2021 un año de una victoria ciudadana y una victoria popular gracias Virgilio por haber estado aquí con nosotros siempre un gusto Virgilio Hernández en esta entrega de Palabra Suelta siempre al final he visto que incluso hemos tenido que cambiar de cámara al final agradecemos su compañía creo que fue un problema de batería ¿no Juan? y está bien pues hay soluciones siempre a todas de estas cosas al final agradecemos su compañía pasenla bien